Número 2, perdón, Rayuela de la Gabriela Renegado de las leyendas en Chelita de la Gabriela Monta, Juan David Maso Número 3, perdón, Rayuela de la Gabriela Con 46 meses de edad y color castaño Es una hija de Renegado de las leyendas en Chelita de la Gabriela Su creador, credo, la Gabriela, de propiedad de Juan Esteban Puerta Y se encuentra en el criadero Santa Fe en Sabaneta Su montador es Juan David Maso Número 2, Rayuela de la Gabriela Y se nos viene el Mundialito del Suroeste Festival Equino Juzgado Nos preparamos para disfrutar lo mejor del caballo querido colombiano El 4 de diciembre en el municipio de Caldas Invita a la alcaldía del municipio de Caldas Indecaldas, Antioquia, Politécnico Cianco, Secretaría de Gobierno y Asocaba Número 2, Rayuela de la Gabriela Ingresamos los ejemplares, por favor, señores Las potrancas en proceso de adiestramiento de la trocha y el galope Competencia patrocinada por Rom Viejo de Caldas El Rom de los que saben Las potrancas en proceso de adiestramiento de la trocha y el galope La potranca que tiene bastantes elementos a resaltar El nivel de energía, la disposición que tiene la potranca para ejecutar las diferentes tareas Tanto cuando es llamada a trabajar en línea recta como cuando la podemos apreciar en esa prueba del 8 Pero recordemos que está la competencia de proceso de adiestramiento Y así mismo es que queremos ver que lleven los ejemplares Tanto por la rienda como por el bozal Y si apreciaron la competencia de esta potranca Su rienda al bozal está totalmente suelta No hay contacto, es ahí donde ella va a dar una ventaja Para ella la cinta de primer puesto en la competencia En relación a lo anterior Aprecien como esta potranca tiene contacto Tanto de la falsarienda al bozal Como de la rienda a la embocadura Eso es bastante resaltable en esta competencia Donde juzgamos con una mayor importancia Ese proceso de como van los ejemplares a esta edad Una potranca rítmica, una potranca con condiciones bastante características del andar Desprenda la galopar si es tan amable Señor Montador Y una potranca que a su corta edad Ya demuestra una buena impulsión y suavidad en el galope Con gusto para ella El título de mejor potranca en proceso de adiestramiento De la trocha y galope colombianos En la modalidad de la trocha y galope Del séptimo festival de Quiero Juzgado San Roque 20-21 El ejemplar identificado con el número 2 Rayuela de la Gabriela La hija de Renegado de las Leyendas Enchelita de la Gabriela De propiedad de Juan Esteban Puerte Presentada por Juan David Maso La mejor potranca de la trocha y galope Rayuela de la Gabriela Enchelita de la Gabriela